8 de la mañana con 45 minutos vamos a cambiar el tipo de información, como se lo comentábamos desde hace algunas horas atrás hay mucho malestar generado y también confusión por distintos vecinos de varios distritos de nuestra capital y del Callao, porque están viendo que hay una restricción del servicio de agua potable, para conocer mayores detalles de esta restricción sabemos está tomando pues CEDAPAL, nos comunicamos a través de la línea telefónica con el gerente general de CEDAPAL, el ingeniero Héctor Pizcoya. ¿Cómo está ingeniero Pizcoya? Gracias por atender a nuestro llamado y en principio sabemos que esta es una restricción que ha sido tomada en 18 distritos de Lima y Callao. ¿Es así? Señorita, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, realmente esto sucedió por la andanada de huaicos que nos ocurrió el día de ayer, que no ocurre hace 40 años, eso ha permitido que recién el día de hoy en la mañana hemos podido empezar a captar y si todo va bien, restablemos el servicio aproximadamente a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, ahora se sabe que lo que ha ocurrido es que no se ha podido hacer una captación adecuada de este recurso hídrico porque está viniendo con incremento de las lluvias, el agua del río Rimac sabemos que está con lodo, con piedras, con palos, ¿esto es debido a por lo que se ha hecho la restricción? Sí, no solamente el río Rimac, también la quebrada del río Huaycoloro, que es peor porque viene con residuos sólidos y basura. Para un poco aclarar el tema, estamos hoy día convocando una conferencia de prensa para hacer lo justo en la planta y insisto, mostrarles lo que ha pasado y lo que estamos haciendo. Pero esperamos restablecer el servicio si todo va bien a las 2 de la tarde. 2 de la tarde es que se espera restablecer. Ahora, sabemos que incluso en el documento que ustedes han hecho circular a través de las redes, se sabe que incluso esta medida que ustedes están tomando podría darse nuevamente debido a las condiciones climatológicas que se presenten en los próximos días. No se descarta en todo caso que en los próximos días también tenga que darse esta restricción del servicio de acuerdo a lo que vaya a ocurrir con el tema climatológico. Eso es muy cierto. Realmente estamos dependiendo de que no hayan huaycos o que no haya la cantidad de huaycos que ha habido el día de ayer y el día de ayer. Muy bien. Ingeniero Pizcoya, ¿a qué hora es esa conferencia de prensa que ustedes van a brindar? A las 12 de la mañana en la planta y la tarjea. A las 12 en la tarjea. Muy bien. Vamos a estar al tanto. En todo caso, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Sabemos que hasta las 2 de la tarde va a ser esa restricción el día de hoy, pero lamentablemente no se descarta que pueda darse nuevamente esta medida en los próximos días debido a las incesantes lluvias y también por los huecos que se están produciendo. Muchísimas gracias.